Lo que concluimos es generar una mesa de trabajo con todos los actores de la industria de tierra y al fuego para mejorar lo que es la competitividad de nuestros productos, ver cuáles son las dificultades que tienen cada uno de los sectores, cuáles son nuestras potencialidades y trabajar en ese sentido internamente para hacer las correcciones que tengamos que hacer como cualquier propuesta a nivel nacional de mejora de los productos de tierra y al fuego, de la industria de tierra y al fuego a través de un año distinto en lo que es industrial, con posibilidades de desarrollo también, que debemos entender que pueden llegar nuevas inversiones, pero también atendiendo a que la industria de tierra y al fuego tal vez tenga que reconvertir algunos sectores. Tenemos dos esquemas para trabajar, uno es la posibilidad de presentando proyectos, la reapertura para nuevas iniciativas y productos de nuestra isla y por otro lado también tenemos la posibilidad de sustituir, que eso está vigente, sustituir productos que tal vez puedan estar quedando fuera del mercado para incorporar unos nuevos, pero esto siempre buscando no solamente la reconversión de algún sector, sino también sosteniendo lo que es como producción hoy tenemos en la provincia. ¿Las empresas metromecánicas han demostrado capacidad para poder llevar a cabo esto? Las empresas industriales en este caso han desarrollado, están trabajando en las distintas propuestas para no solamente el Ministerio de Industria de la provincia, sino la producción de la Nación. En el día de mañana vamos a tener una reunión con las tres cámaras empresariales que nuclean la industria promocionada, estamos hablando de CAFIN, WIF y AFARTE, donde vamos a trabajar en la misma temática para así luego generar esa mesa donde van a estar todos los actores. Hoy, por ejemplo, en este inicio estamos con la CIMRA, con la Asociación de Supervisores de la República Argentina, donde queremos trabajar en qué visión ellos tienen en la industria actual, cómo vamos a transitar y qué manera estamos transitando el año 2016 y también colaborar en esta iniciativa que del Gobierno de la provincia queremos llevar adelante. ¡Gracias!